Hola, hola, hola. Buenos días. Hola. Oigan, ya está lista la propuesta para la campaña publicitaria del cereal. Mira, precisamente te iba a enseñar los bocetos que ya los tienen preparados para el diseño del nuevo empaque. A ver. A mí me gustó bastante. Ah, sí, están bonitos los colores. ¿Sabes qué? Podemos usar estos mismos colores en la fiesta del lanzamiento del producto, ¿no? Sí, están muy llamativos. ¿Y ya tienes los resultados de la degustación? Mira, entre el grupo de niños de 5 a 9 años tenemos una altísima aceptación. ¿De verdad? Sí, es un que todo va muy bien. Laura, por favor, ¿me comunicas con la asistente de Manuel Palacios? Tengo que hablar con ella sobre el desfile de modas, ¿ok? Perfecto. Ay, ¿por qué no me han quitado ese cuadro tan horroroso de ahí? Les pedí que lo quitaran. Y, Laurita, también con Joan, ¿ok? Comunícame y dile a Cecilia que venga. Ok. Sí, sabe. Pásale. Cierra la puerta. Cecilia, ya tomé una decisión con respecto a ti. No te voy a correr. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. De alguna manera me demostraste honestidad al decirme la verdad de lo que pasó. Gracias. Pero te voy a dar un plazo para que me demuestres que puedo seguir confiando en ti. ¿Sí? Sí, claro. Nunca hemos tenido ninguna queja de ti, Cecilia. Yo no sé qué te pasa. Digo, Santiago y yo somos buenos patrones. Yo entiendo que la gente tiene que buscar otras posibilidades de trabajo y todo, pero lo que tú hiciste fue muy grave, ¿eh? Siéntate, por favor. Fue muy grave. Dejaste salir información confidencial a una persona que trabajó aquí en la agencia y eso no se vale. Entonces, este, te voy a dar, te voy a dar una segunda oportunidad, pero no te voy a dar una tercera, ¿ok? Yo entiendo, Isabel. Bueno. Gracias. Cecilia. Sí. Otra cosa. Ya no quiero chismes con Laura, ¿ok? Te dedicas a lo que te dedicas. Vienes a trabajar a tiempo y ya. Eso es exactamente lo que vas a hacer, ¿de acuerdo? Sí, Isabel. Oye. ¿Consiguieron la entrevista con Escandón para la revista? Bueno, he estado hablando con tres revistas diferentes. Pues, no nos han resultado nada todavía. Buenas. Hola, Cayetana. Pásale. A ver, Isabel. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la futura señora de Prieto? Ay, muy atardeada. No he tenido un solo minuto para descansar. Me imagino. Bueno, ¿y qué? ¿Has pensado en mi propuesta? Pues, mira, eso vine, ¿eh? Gustavo y yo pensamos que terminar la reunión en tu casa, pues, te causaría muchas molestias. Ay, no, ¿por qué? Si la casa es grandísima. Además, digo, no se trata de que vayan todos, ¿verdad? Todos los invitados. Que vayan nada más la familia, los amigos íntimos. Ándale, ¿qué te parece? Bueno, pues... Ándale, hombre. Bueno, ¿a ti qué? ¿En qué te afecta? Además, permíteme hacerles un homenaje, ¿no? De verdad lo hago con mucho cariño. Este, además, a ti te conviene porque, pues, después de la recepción te puedes ir a tomar una copita a la casa, una última copita, para que no te pongas muy borracha, y luego ya te cambias y se van al hotel, ¿no? Ándale. Adelante. Perdón, Isabel. Llamó al ejecutivo de cuenta Escandón. ¿Quiere saber cuándo podemos ir a la agencia de publicidad para ver el relanzamiento de los otros productos? Ajá, a ver, espérame. A ver. El lunes. El lunes, prográmamelo. Perdón, la interrupción. No te preocupes. ¿Entonces qué? ¿Sí o no? Bueno, pues, ¿cómo podríamos rechazar? Semejante gesto de cortesía. Está bien. Qué bueno. Le voy a avisar a Ernesto y a Paola, a Julio, a los muchachos. Está bien. Qué bueno, ¿no? Oye, ma. ¿Qué pasó, mi amor? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, tía. ¿Ya lista para el gran día? ¿Para el gran día? Sí, es una ceremonia sencilla. Bueno, pero no deja de ser un gran día, ¿no? Claro. Pero mejor me voy, ¿eh? Porque tengo muchas cosas que hacer. Hasta luego. Chao. Chao, Sobrino. Bye, tía. Ma, tengo una gran idea para el desfile. A ver, a ver, cuéntamela. Mira, ves que la línea de ropa es informal, ¿no? Ajá. Entonces, podemos hacer dos tarimas independientes al final de la pasarela que tengan diferente ambiente. Ajá. Sí, una como en un da dentro DJ y tecno. Sí. Y la otra como vecindad, como patio de vecindad. Ay, ¿cómo crees? Sí, no, no, espérate, espérate, espérate. Es que fui al, al, al vecino, bueno, al departamento de Dianita y vi unas cosas... ¿Cuál departamento? ¿Cuál, sí? ¿De? ¿De? ¿Qué no está viviendo con Eugenio o qué? No. Ay, qué gracia. No sé qué sabías. ¿Tú qué pasó? ¿Por qué llegas tan temprano? Ah, ¿por qué? Pues, don Fer se robó. Ay, no me digas que otra vez problemas de licencia. No, 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 no. Es que su mujer cumpleaños. Ah, mira, qué buen esposo. Otro, otro. Ojalá y tú hagas lo mismo cuando sea mi cumpleaños, ¿eh? Ay, sí, por supuesto que sí. Bueno, entonces, vámonos. Ven, 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 de hecho te voy a hacer una gran fiesta. ¿Ah, sí? Entonces, vámonos. Espera, no, espérate. Te tengo una sorpresita. ¿Qué? Espérame tantito. ¿Qué bolsa quieres, la izquierda o la derecha? La derecha. A ver, métela. Ah, no, la bolsa, ven. ¿Qué es? ¿Cómo que qué es? ¿Mi sueldo? Ay, yo pensé que era un bono. ¿Un bono de qué? Así como un papelito firmado que diga, vale por dos boletos al cine y una cena romántica. Ay, pues no tenemos dinero, tenemos que ahorrar. Ay, Eugenio, no me digas eso. Ven, ven, ven. A ver, deja ya esto, ¿sí? Sí. Ah, que... Yo, yo, yo también quisiera ir al cine, chiquita. Y llevarte a cenar con velas y toda la cosa. Pero, pero bueno, pues tú misma me dices, el dinero se va, se nos va de las manos rapidísimo. Hay que cuidarlo. Pero no es de tu sueldo. Además, tenías una lanita. Del dinero del bebé, los fondos del bebé. Nada más fui a cuatro citas con la ginecóloga. Todavía no sobra dinero. Y es poquito. ¿Qué cuestan unos boletos de suyo? No lo vamos a tocar. Eugenio. Ah, no, no quiero discutir. Yo tampoco quiero discutir. Por favor, por favor. No quiero discutir. Yo tampoco quiero discutir, pero una cosa. Si no vamos a usar ese dinero, entonces lo devolvemos, ¿no? Mira, yo no sé cuánto tiempo me vaya a tardar en ser un empresario solvente y en poder pagar todo. Prefiero usar el dinero para eso y para cuando te embaraces. Oye, ¿y eso qué tiene que ver? No te lo puedo creer. Es broma, ¿verdad? ¿Cómo va a ser broma? No, claro que es broma. No, claro que es broma, papita. ¿Quién te quiere? ¿Tú? ¿Me quieres? Sí. ¿Sí? Pero ya nos quedamos que ese tema no lo vamos a tocar hasta dentro de dos años, ¿eh? Ojo. Ay, ay. ¿Por qué tienes tan buena memoria? No, no, no. ¿Qué? ¿Sabes qué vamos a hacer a la mitad? ¿Qué? Me vas a bañar y ya no estás. Y ya que no me llevas a cenar en algún lado, vamos a cenar acá sin los papás. No, no, yo no me quiero bañar. Bueno, es una condición. Bueno, que me ayudes a bañarme. ¿Cómo es posible, Gustavo? ¿Eres cliente de ahí o qué? No, cuando me dijiste que era la despedida de... ¿Quién no vas a decir una vez despedida? No, 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 no. Ya hay que firmar un contrato prematrimonial que te autorice a acudir a todas las citas del club de Toby sin limitación. Hay algo que no entiendo. ¿Cómo es posible que una pareja piense en casarse? Y es aquí el señor abogado. ¿Cuándo de antemano y por escrito ya están planeando el divorcio, Manu? Y ya lo están firmando, ¿no? No, no, no. Bueno, creo que... Disculpas. No, hombre, no, no te preocupes. No, sí, ya firmamos el convenio, Isabel y yo, y bueno, ya tendrá que decidir el juez. Sí, pero recuerda que antes tenemos que asistir a las juntas de avenencia. Bueno, es un solo trámite, pero es obligatorio. Entonces tú vas a llevar el divorcio, ¿no? Mi hermano no hubiera querido intervenir, pero pues estando Isabel y Santiago de acuerdo, no había litigio. Por favor, compadre, no tengo palabras para agradecértelo. No, de veras, muchas gracias. Este socio lo que necesita es un par de lecciones para que aprenda a disfrutar su soledad. ¿A tú? ¿Pero cuál soledad, señores? ¿Cómo? Pero si te vas a casar con Gabriela Muñoz, viejo. No, no por ahora, Gustavo. Decidimos separarnos un tiempo y... Bueno, ella se va a ir a vivir fuera de la ciudad. Ah, bueno, pues... No, ya está bien de caras largas, hombre. No hace falta que acabemos cantando un besito de peluche. No. Sabes que es fuerte lo que tu corazón dice que tienes que hacer. Tú miras mis ojos y ves en el fondo de mi alma que dice, ven. Aunque intentemos frenar el deseo, lo que sentimos no se puede apagar. Y soy tan débil al calor de tu cuerpo. En tu piel me enrede por dejarme llevar. Y diga, mujer, ¿qué quiere usted? Que el mundo nos separe o el amor de los dos. ¿Quién puede juzgar si esta locura nos pueda llevar más allá? Y dígame, mujer, ¿qué quiere usted? Que el mundo nos separe o el amor de los dos. ¿Quién puede juzgar si está bien o está mal? Que esta locura nos pueda llevar más allá. Segundo de su atención, señores. Este papelito acredita que mi junior ya no nos... ¡Arquitecto! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Hombre, felicidades! ¡Ah, felicidades, hermano! ¡Vamos a ver! Oye, qué padre, mira. ¿Y esto? Oye, ¿qué no es Irene? Oye, ¿qué no es la novia de...? La misma que viste y calza, ¿no? Y este, en cuanto tuvo el papel, ahí va a dar con la otra. ¿Qué habrá anda con tu hijo? Ajá. Mira nada más de lo que se perdió mi hijo. Bueno, y lo que ganaste tú, ¿eh? ¡Qué suegrito te echaste! ¡Qué consuegrito! Ni me lo recuerdes, por favor, man. Es que ustedes ya se escaparon de ser abuelos, pero yo de ser suegro, no. Bueno, lo único que hay... Peor que ser suegro es ser suegra. No, discúlpame. No, no, mi suegra era un amor. ¡Ay, Ernesto, no hay suegra, hermano! Me cuesta más que la misma Paola. No, no hablaba nada. Una vieja hipócrita esa madre, no. Bueno, pero ¿por qué hablan así de las suegras cuando en realidad son bien alcahuetotas con los yernos? Sí, ¿cómo no? Y consentidoras. Sí, sobre todo la mía. ¿Te acuerdas? No, no, no me acuerdo. No me preguntes, qué horror. ¡Qué bárbaro! Y la mía, la mamá de la cacatúa, le decíamos cruel la de vida. No es cierto lo que dice este de las suegras, porque, mira, el problema es que si no... ¡Qué chistes de suegras! Claro, 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 por algo son... ¿No? Hable de cuenta, ¿cuál es la definición de sentimientos encontrados? Que de pronto veas a tu suegras manejando en reversa 120 kilómetros por hora y que ya va a llegar al precipicio. Y dices, ¡ah, ah, ah! Y es tu coche nuevo. ¡Ah! ¡Esto se pone bueno, señores! ¡Salud! Y también, hagan de cuenta que ya no morí. Entonces, les pido, por favor, que rieguen mis cenizas en el océano Atlántico. ¿Por qué? Pues porque el crema de la de Bill dijo, ¡yo voy a bailar sobre la tumba de ese desgraciado! Uno de suegras... A ver, a ver. Viene el tipo así batido de tierra, arruinado, con una pala, viene caminando, aparece el amigo y le dice, ¿pero cómo? ¿Qué te pasó? ¿De dónde vienes? ¿No? Y él dice, vengo de enterrar a mi suegra. Y dice, bueno, pero tú eres un hombre muy fuerte, muy fornido. Sí, pero si vieras cómo se defendió la infeliz. Bueno, con decirte que yo mandé a mi suegra a vivir a La Paz, en Baja California. ¿Para qué? Para que viviera dos horas menos. ¿Diana? ¿Diana? ¿Dianita? ¿Isabel? Tú de veras que no conoces límites, ¿verdad, Gabriel? ¿Perdón? Mauricio me dijo que Diana estaba viviendo en un nuevo departamento. Sí, está bien. Verdaderamente, eh, no, no sabes el significado de la palabra sensatez, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿Qué tiene que hacer mi hija viviendo en un lugar así, por favor? No sé, pregúntaselo a ella. Ay, por favor, no me vas a decir que tú no tienes nada que ver. No, no tengo nada que ver, Isabel. Ay, por favor. No, le comenté a Diana que el departamento iba a estar desocupado y lo único que hice fue conectarla con el casero, ¿sí? Ah, y tú quieres que te crea, ¿no? Pues entonces no me creas. ¿Sabes qué? Ya te lo dije en todos los idiomas y de todas las maneras posibles, pero tú estás sorda. ¡No te metas con mis hijos! Ministra, por favor, no me amenaces. Si ni estoy sorda, ni me estoy metiendo con tus hijos. ¡No te estás metiendo con mis hijos, por favor! ¿Qué les pasa? ¡Gabriela! Diana, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Pues aquí vivo, mamá. Ven, pásale. ¿Por qué aquí vives? Ven, conoce dónde estoy viviendo. Pásale, siéntate. Toma algo, por favor. Diana, ¿por qué no me habías dicho que vives aquí? Pues, mamá, era obvio que no te iba a gustar que yo viniera a... No, claro que no me gusta la idea de que no... Estaba buscando el momento en que... ¿Cuál decírtelo? Ajá, estabas buscando el momento. Nunca va a haber el momento ideal para eso, fíjate, porque es una ridiculez que tú estés viviendo aquí. ¿Qué, dónde duermes? ¿Ahí? ¿En los trenes o qué? Gabriela es mi amiga y ya... Ah, sí, es tu amiga. Ajá, sí, es tu amiga. ¿Tú crees que es tu amiga? Lo que quiere es humillarme. Ay, mamá, no sabes ni de lo que estás hablando. No, sí sé de lo que estoy hablando, ¿sí? Sí sé de lo que estoy hablando. ¿Qué estás haciendo aquí? Ay, ¿sabes qué? ¿Quieres que te diga por qué Gabriela es mi amiga? No, quiero que me digas por qué estás aquí. Te lo voy a decir. Te lo voy a decir. A ver, dime. Mira, a Gabriela le digo muchísimas cosas. ¿Sí? Sí. ¿Cómo qué? Pues primero fue muy grueso, ¿no? Su relación con mi papá. También tu separación con mi papá fue muy gruesa. Ajá. ¿No? Y sí me llevaron a una depresión muy fuerte, muy profunda. Ajá. ¿Y tú sabes lo que es estar en una depresión fuertísima? Que sientes la tristeza y el dolor y repudias todo lo que hay alrededor. Te repudias a ti misma. Mamá, hace siete años me pasó algo horrible. Tuve una experiencia horrible con unos amigos de Mauricio. Y les pasó. No importa eso, Lu. Después de eso, no pude, no pude estar cerca de ningún hombre sin sentirme amenazada y mal. Y justo cuando conozco a alguien con quien puedo estar tranquila, que me cae bien, que me gusta, mi papá, se trataba de Jim. Se trataba de Jim. Tú no tienes ni idea de lo que se siente. Y vi a Jim como un gay, como mi hermano, teniendo relaciones con él. No sabes lo... No sabes... No sabes lo que sentí, mamá. Me quería morir. Y por eso me fui de la casa. Y luego regresé. Pero ya nada fue igual. ¿Te acuerdas de un día que... que te fuiste a Valle de Bravo con Eugenio y con Pablita? Sí. Pues ese día en especial me sentí particularmente deprimida. Estaba con Ramón. Mamá, Ramón y yo tratamos de hacer el amor y yo no pude. No pude soportar que me tocara. Me puse como histérica. Empecé a insultar. Lo saqué y se fue. Y en ese momento yo me quería matar. Mamá... Me trató de suicidar con la pistola que tenía mi... mi papá guardada. Y... fue muy... fue muy raro. Fue... No me acuerdo de nada. Me acuerdo... de haber disparado y... y... Gabriela... era la única persona que estaba ahí. Y que me apoyó. que me dijo que me iba... me iba a llevar con un psicólogo y que no le iba a decir a mis papás. Y por eso es mi amiga. Y por eso la quiero muchísimo. mamá... esta es mi casa y... y quiero que vengas todas las veces que quieras y... y quiero que me visites, por favor. Perdóname, Diana. ¿De qué? ¿De qué? Perdóname. No importa. Está bien. Gabriela. ¿Por qué? ¿Por qué fuiste a mi casa ese día? ¿Qué día? El día que trató de... de suicidarse, Diana. Quería hablar contigo. Tenía cosas que aclarar, pero cuando llegué, la puerta estaba abierta, entré preguntando por ti, no había nadie, ¿no? No estaba nadie más que Diana. Bueno, pues... para variar. Gracias. Buenas noches. Gabriela. ¿Podemos hablar? ¿Cómo me acuerdo? ¿Cómo me acuerdo? De un grupo de teatro que teníamos de chavos en la corte. ¡Uy! Hasta ahí me acuerdo. Hasta a mí me embarcaron. Pero, ¿cómo no? A una de esas representaciones y yo fui con Cayetana. ¿Qué era? ¿Qué pusieron? Pues, don Juan Tenorio, si lo hacíamos todos los años ahí en Miscuaca, acuérdate. Era lo único que hacíamos, hombre. Si yo quería hacer teatro de vanguardia, pero el Tenorio... Pues, eso, tu ídolo, el Tenorio, pues, ¿cómo, no? No, mi ídolo, si somos el Tenorio, Casanova y yo, pero si agandalla, don Juan, y me deja don Luis a mí. Óyeme, no, perdóname. Don Luis también es un seductor. Sí, pero ¿quién se merendó a doña Inés y no a don Diana? ¿No? Oye, ¿cómo va? Cuando están comparando las listas. No, hombre. Sumo aquí 56. Y yo sumo en vuestras listas 72. Pues, perdéis. Es increíble, don Gonzalo. Yo decía don Gonzalo. Pero ¿se acuerdan que una vez faltó doña Inés y tuve que hacerlo yo? ¿Y te gustó, compadre? ¿Y te gustó? Esa mujer barbona. No, hombre, era Lampiñito. Sí, era el más chavo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de cuando nos cruzaba con su acero? ¿Qué tal? Don Gonzalo, yo era don Luis. Y este perdió la espada. Una función en que perdió la espada y no la encontró y no pudo salir. A batirse en duelo entonces lo tuve que matar desde un susto. Y todo. Y corriendo hasta que cayó desmayado y murió. Al final. Gracias, autotoxicidó este. Perdón. Salud. Oye, ¿se acuerdan de algunas líneas esas? No, pero algunas. No, no, no. Yo me acuerdo más de las de doña Inés que las de don Gonzalo. Te digo, te digo. Si te gustó. Tiago, tiago, que era genial. No, 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 ¿cómo crees? Eres tu perro. No vengo preparado, Gustavo. No es cierto el amor que no está para la morida. No, 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 espérate, que esto es intento en la noca de morada. Mejor Panchet. No, no, Pancho, no. Pancho, no. No, se sabe la lina. A ver, Pancho. A ver, Pancho. A ver, Pancho, aquí tiendete. Tiendete cuál bella eres, mi amor. Ay, qué bonito. Sí, a ver, ponte así, romántica, ¿eh? Ahí les voy. Ahí les voy. La circunstancia. No es cierto, ángel de amor que en esta apartada vida más pura la luna brilla y se respira mejor esta aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena. Calle ese joven Santiago. Deje de estar cabuleando que yo ya me estoy chiviando. Pero qué tarretilla de vez en cuando. Ahí va, chicha. Ah, sí, bellísima Inés. Espejo y luz de mis ojos. No, pues como lo haces, amor es. Mira, aquí tú le vas a contestar sentidamente. Don Juan, Don Juan. Yo lo imploro de tu hidráulica compasión. ¿Compasión? Que me arranques el corazón. ¿Corazón? O que me ames. Porque te... ¿Porque qué? Porque te amoro. Y ahora hay más. Y yo me robaba, doña Inés. Y entonces aquí iban en pecas corrientes. No, no. ¿Sabía Don Luis? ¿Tienes a entrar a Don Luis? ¡Ya he visto bastante! ¿Qué? Don Juan. Don Juan. Para saber cuál uso puedes hacer. ¿Cuál uso puedes hacer? De tu valor arrogante. De tu valor arrogante. Y entonces yo digo ¡Basta pues de tal suplicio! ¡Pum! 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 Sigue haciéndolo. Sí. Eso no se quita. Siempre he sido muy apasionada de la vida. Me encanta la vida. Me parece un reto. Me gustan los retos. Me encanta pensar que el mundo es un lugar que puedas atrapar. ¿Sabes que cuando cuando te veo me veo a mí misma? Quizá por eso nos enamoramos del mismo hombre. Salud por dos mujeres que se enamoraron del mismo hombre. Y que se distanciaron por la misma razón. Salud. ¿Tienes hermanos? No. Soy hija única. Ah. Igual que yo. ¿De verdad? Sí. Seguro eras muy fantasiosa, ¿no? Sí, Julio. Sí, mucho. Fantaseaba con que podía volar y con que iba de ciudad en ciudad hasta llegar al estadio. ¿Al estadio? Es que mi papá era comentarista deportivo y... ¿Puedo? Sí. Ellos son mis papás. Soñaba que podía llegar a verlo. Y... Corrígeme si estoy mal. Seguro te hacía que narraras los partidos de fútbol en frente de sus amigos. Todos los domingos. Bueno, los domingos que no trabajaba. ¿Cómo sabes, Isabel? Pues... ¿Por qué todos los papás de hijas únicas son iguales? Nosotros somos del norte, de Saltillo. Mi papá tenía tierras. Y... Y bueno, pues... Yo pasé toda mi infancia en Saltillo. Y después mi mamá un día dijo, no, esta niña se tiene que ir al DF a estudiar la prepa y nos venimos a México. Y pues aquí nos quedamos. Nos terminamos quedando aquí. Y mi papá viajaba muy seguido, ¿no?, para checar sus tierras y sus cultivos y todo eso. Y en el fondo él creía que pues un día nos íbamos a regresar allá, pero... Lo que pasa es que tenía un amigo que tenía un hijo y obviamente quería que me casara con él. y yo para nada no me interesaba, la verdad. No me interesaba casarme con alguien de allá porque no quería vivir allá. ¿Sí me entiendes, no? Sí. Mi papá de alguna manera planeaba cosas similares. Qué chistosa, ¿verdad? Bueno, a lo que voy es que cuando terminé la prepa conocí a Santiago y nos casamos. Nos casamos muy enamorados. Pienso que que todas las relaciones terminan por desgastarse. Tú cuidas mucho tu relación con Santiago, ¿verdad, Gabriela? Mi relación con Santiago. Es que yo siento como que él ha cambiado mucho desde que está contigo. Se ven muy seguido, estás mucho tiempo con él. Al contrario. aunque me duele aceptarlo, el tiempo que paso con él es muy limitado. ¿Y por eso es que te acercas a mis hijos? No, Isabel. Es que yo no me acerco a ellos. Las cosas se... se han dado de esa manera. para tu tranquilidad, Santiago me ha pedido muchísimas veces que me mantenga al margen de ellos. ¿Para mi tranquilidad? No me tienes que decir eso, Gabriela. Digo, la prueba más clara y contundente fue que Santiago no fue a la fiesta de aniversario de 25 años. Fue muy obvio, ¿no? Que no... no le interesa nada de mi pasado con él. No le interesa. Yo... hubiera hecho lo mismo que tú. Le hubiera exigido que no fuera. No le exigí nada. No me hubiera hecho feliz que hubiera estado ahí porque ni siquiera entendía que era lo que estaban celebrando, festejando. Pero yo no le exigí que no fuera. ¿Qué curioso? Estamos aquí hablando, tomando una copa de vino. Dos mujeres que no tenemos nada en común más que nos enamoramos del mismo hombre. Sí. ¿Por qué, Isabel? ¿Por qué se dieron así las cosas? Porque estaba escrito en las estrellas. Yo sí creo en el destino, ¿tú no? Sí, yo también. Aparentes coincidencias, ¿no? Sí, uno se pasa la vida tratando de... de explicarse cosas que... pues que sencillamente son inexplicables. Y al mismo tiempo es imposible no hacerlo. Mírate a ti, por ejemplo. Te molesta mucho que yo tenga que ver con tus hijos y buscas una explicación. Bueno, es que ese es un espacio que me corresponde solamente a mí y a Santiago. Pues sí. Es un espacio en el que está Santiago, pero... Santiago ocupa un espacio en mi vida y eso hace que se mezclen las historias. Qué curioso, ¿no? El destino. El destino. ¿Por qué razón me tuve que enterar del evento que organizó Román Franco y asociados? ¿Por qué razón no me acreditaron, me pidieron que fuera a la agencia, por qué razón quien me da la acreditación es Santiago? Ajá. ¿Y por qué razón tuviste que hablar mal de mí en la radio? A ver, ¿por qué razón no me dejaste entrar? Se agregaste... Ah, ahora resulta. Es cierto. Bueno, ya. Salud. El caso es que por esa razón conozco a Eugenio, conozco a Eugenio, a Paulita, a Diana, a Mauricio y... Sí. Lo que pasa es que la diferencia, Gabriela, es que a mí... a mí sí me... me unen cosas muy fuertes a Santiago. Me atan unos hilos muy, muy sólidos que se llaman hijos y que, pues, siempre... siempre nos va a unir. Claro. En la alegría, en la tristeza. ¿Tú sabes? No, bueno. No puedes saber lo que es tener hijos. Y menos hijos adultos. ¿Sabes? ¿Sabes lo que se siente que... que lleguen a contarte sus triunfos, sus fracasos? No lo puedes saber. y son cosas que nada más puedes compartir con el padre. Yo sé que... que tú estabas ahí el día que... el día que Diana trató de suicidarse. Pero no puedes sentir lo que siento yo. Estoy segura que no. Ni puedes saber lo que sentí cuando supe que Mauricio sí sabes lo de Mauricio. Sí, sabes. ¿Quién te lo dijo, Santiago? No. Mauricio. Ah, pues, qué cosa con esto del destino, ¿verdad? Digo, finalmente tú no deberías de formar parte de mi destino, pero, pues, aquí estás metida en él, ¿no? tú también formas parte del mío. Bueno, pues, ya me voy. Quiero agradecerte otra vez que... que hayas estado ahí con Diana. No, nada, Isabel. Gabriela, ¿qué ves en mis ojos? veo a una mujer fuerte, con carácter, brava, honesta. y honesta. ¿Y tú, Isabel? ¿Qué ves tú en los míos? veo a una mujer fuerte, con carácter, brava y honesta. Jandro.